La realidad es que la grandeza y el silencio de las grandes montañas nos transportan a aquello que no es exclusivamente humano, a un mundo superior. Todo ello te lleva a un trasfondo de antiquísima tradición, a algo que podemos denominar tradición sagrada sin ningún complejo, en el sentido más amplio de este término. Los antiguos poseían un concepto sagrado y simbólico de la montaña. Los antiguos concebían la montaña como algo propio de los dioses, un lugar únicamente accesible a los héroes, a los iniciados, es decir, hombres que buscaban algo más que una simple vida, como San Ignacio de Loyola, que habitó una cueva de la montaña de Montserrat, y como este señor, 100.000 más a lo largo de la historia. El concepto tradicional de la divinidad de la montaña tiene un origen común, porque se trata de un mito universal, un mito que se repite en Oriente y en Occidente, desde las tradiciones extremoorientales a las tradiciones de los abtecas precolombinos, de las tradiciones egipcias a las tradiciones nórdico-germánicas, de las tradiciones helénicas a las tradiciones hindúes. Es decir, estamos hablando de un mito universal que nadie lo dude, la montaña es sagrada, la morada de los dioses, una cumbre donde se encuentran misteriosas fuerzas que unen el cielo, la tierra y el inframundo, el ombligo del mundo, el eje del mundo, el axis mundi, un lugar de gloria y de inmortalidad. Y puedo asegurar que en la antigüedad no se llamaban por teléfono para ponerse de acuerdo sobre el contenido de los textos sagrados. Y resulta que el mito de la montaña sagrada prevalece en todas las antiguas religiones. ¡Qué curiosidad! Jesús, el Cristo y al igual que el profeta Mohammed del Islam, Mohammed al Islam, también tienen una experiencia trascendental en la montaña. ¿Y dónde aparecen las Venus del Paleolítico Superior, del Magdaleniense, que representan a la mismísima diosa madre? Pues aparecen escondidas en el interior de las montañas, en las cuevas, en los templos. Una tradición que perdurará a lo largo de los milenios. Porque después encontramos las imágenes marianas de la Edad Media, las vírgenes románicas, que también aparecen en el interior de las montañas, en las cuevas. ¡Vaya casualidad! Y por esta razón, muchísimos monasterios se eligieron en estas montañas consideradas sagradas. Y Montserrat es un ejemplo paradigmático. La Virgen María es un sincretismo de la diosa madre del Paleolítico Superior. Es una adaptación, la madre de todas las madres. Las montañas son lugares donde puedes acceder a estados superiores de conciencia y el escenario adecuado para superar tus propios miedos. Porque se trata de una verdadera ascensión mental y física. Tienes que superar tus propios miedos si quieres ascender a la cima. Y esta es una verdadera transmutación alquímica, una verdadera iniciación. Porque ya nunca serás el mismo. Las montañas son sedes simbólicas de los dioses. Los dioses moran en la montaña y los hombres moran en el valle. Dicen que los hombres que habitan en las montañas se dividen en dos tipos de hombres. Bestias o dioses. Tenemos tradiciones como la de los antiguos iranios, donde según el historiador Genofonte, este pueblo no construía templos, sino que consideraba que las montañas eran los verdaderos templos destinados a rendir culto a los dioses. Allí realizaban sus rituales y sacrificios al dios de la luz. Porque consideraban que cualquier templo construido por un humano no podía competir con una construcción creada por los mismísimos dioses. Porque consideraban que las montañas eran templos, eran auténticas catedrales de piedra. Las montañas eran el lugar más digno, grandioso y analógicamente más próximo a lo divino que cualquier templo erigido por la mano del hombre. Y por esta razón, todas las agujas de Montserrat presentan un altar de diseño orgánico. Y se trata del mayor conjunto de altares rupestres de todo el mundo. Más de 1.200 altares rupestres distribuidos sobre una mínima superficie en relación de 45 kilómetros cuadrados. Y qué casualidad también que según la leyenda de Montserrat, es obra de una mano inteligente. Porque según esta leyenda, fueron los ángeles quienes erigieron Montserrat en una sola noche. Ángeles que portaban sierras de oro. Para los hindúes, la montaña sagrada es el Himalaya. Y en el Mahabharata podemos ver cómo Arjuna tiene que ascender a la cumbre del Himalaya para realizar su trabajo espiritual. Porque sólo en el Himalaya puede conseguir la visión divina. Al igual que el Moisés bíblico del Antiguo Testamento, pues lo mismo. Así que bajo este sistema de creencias, altura es igual a morada de los dioses. De ahí viene lo de Padre Nuestro que estás en el cielo. Por supuesto que la tradición cristiana también bebe de la tradición primordial. Aquí no se escapa nadie. El misterio de las alturas y el misterio de las desapariciones en las montañas. Los antiguos egipcios también hablaban de una montaña sagrada atravesada por un camino donde los inmortales caminaban hacia la tierra del triunfo, la tierra de la inmortalidad. Y qué casualidad que Montserrat se haya dividida, atravesada, de norte a sur, por un canal. Un canal central. El canal de Almigdía, que la divide en dos partes iguales, en dos sectores, este y oeste. Y si atravesamos el Atlántico, hacia el México precolombino, encontramos otras singulares concordancias. Montañas sagradas. La gran montaña de Culhuacán y este mito de la montaña sagrada, también lo encontramos en las fuentes romano-germánicas. Montañas donde reyes famosos han desaparecido, por lo tanto, no han muerto. Esperan un día a regresar, a aparecer de nuevo. También en el ciclo del Grial, en la obra de Wolfram von Esenbach, Parsifal, podemos ver como la montaña sagrada, Montsalvat, se halla al sur de los Pirineos. Y qué casualidad que Montserrat se haya ubicada al sur de los Pirineos. Buda también busca la iluminación en la montaña. Aquí no se escapa nadie, no se escapa ni Buda. Es decir, que otra vez encontramos la asociación de las alturas, de las cumbres, de las montañas, con el camino de la iniciación, de la iluminación. La palabra Valhalla significa el palacio de los caídos, un lugar para los inmortales. El Valhalla está reservado a los héroes caídos en el campo de batalla, a los guerreros, como dice el dicho. La sangre de los héroes está más cerca de Wotanodín que las plegarias de los devotos. El sacrificio máximo a Wotanodín era morir en combate, pero también se trata de una verdadera metáfora, de un camino a seguir, el camino del guerrero, el arquetipo del guerrero. No rendirte ante nada ni ante nadie, luchar por tus propios ideales hasta el final. El Valhalla presenta una conexión directa con la montaña sagrada, porque en la antigua Escandinavia existen muchísimas montañas que se denominan Valhalla. Detrás del mito y detrás del símbolo existe un espíritu que prevalece en el tiempo y esto precisamente es lo que importa. El Valhalla presenta una conexión directa con la montaña sagrada, la montaña sagrada, la montaña sagrada, la montaña sagrada,